Hola, soy Loli, Loli B y hoy traigo turrún blando de almendras molidas, como veis está espectacular. Así que si queréis ver el vídeo, venga, empezamos con los ingredientes y la elaboración. Los ingredientes para nuestro turrún blando de almendras, como veis son muy pocos, pero está riquísimo. Almendras, miel y azúcar clas. Recordad, en la cajita de información pongo todos los ingredientes exactos. Empezamos con la receta. En una sartén ponemos nuestra almendra a tostada, que esté bien tostadita, pero no temada. Según lo tostada que salga, así sale el color del turrón. Más oscuro o más blanquito. Esperamos que se toste un poquito. Mirad, ya hemos tenido tres minutos y nuestra almendra no está tostada. Ahora la apagamos y la dejamos que se tempere un poquito. En un proceso de alimento echamos nuestras almendras, echamos la azúcar clas, lo removemos bien y echamos nuestra miel. Y ahora vamos triturando hasta que se haga una masa pastosa, arenosa. Ya lo vamos enseñando. Me iba a poner a triturar ya y me he dado cuenta que no he puesto la cucharadita de canela. Lo ponemos y ahora sí. Ahora tapamos y empezamos a triturar. Mirad, ya tiene el apesto de arena húmeda. Ahora las almendras seguimos triturando. Tiene que soltar su propio aceite. Después de diez minutos, mirad, la almendra ya está echando su propio aceite. ¿Veis? No sé si se aprecia. Vamos a ver. Mirad. Ahora, esta masa ya está. Como veis, ya tenemos nuestra masa de turrón blando de almendra. Ahora, en un morde. Yo no tenía morde de silicona. Ni aquí puedo comprar porque es un pueblo chico. He cogido una caja de leche. La he partido por la mitad. La he forrado con papel de horno. Y a grandes problemas. Pequeñas soluciones. O como se dice aquí, hay que ser eficaces. Ahora, vamos poquito a poco y vamos echando nuestra masa de turrón blando de almendra. Y ahora, muy despacito, con la mano bien limpia, vamos a ir poniendo nuestra masa por todo el cartón. Vamos echando y con las propias manos, lo vamos incorporando bien por todos los rincones. Para que luego las esquinas salgan bonitas. Vamos chuchando y vamos apretando. Y así hasta formar la tableta. Como veis, ya tenemos nuestra tableta formada. La hemos presionado bien por todas las esquinas y por todos sitios. Ahora, con el papel, lo tapamos. Lo vamos presionando. Lo vamos presionando. Y a la naviera entre 3 y 4 horas. Y después veremos resultados. Mira, después de 4 horas, nuestro turrón ya está compacto. Hice un vídeo y no se me ha grabado. Como veis, he utilizado una caja de leche. La he partido por la mitad. Y eso ha sido otro molde. Porque aquí no tenía de estos de silicona y los otros que tenía eran muy hartos. Así como dice mi pueblo, he dicho, más vale ser eficiente. Si tenéis de silicona, de silicona. Si no, cualquier caja de leche la partimos por la mitad y listo. Y ahora, vamos a desmordar nuestro turrón. Mira, le hemos dado la vuelta. Y ahora, con cuidado, le quitamos el color. Y queda espectacular. Ahora, enseño la presentación. Y así ha quedado nuestro turrón de almendras molida. Es una receta súper fácil, sencilla y al alcance de todo el mundo. Y con esta tableta, después voy a hacer otro postre. Espero que os guste. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal. Y os espero pronto en un próximo vídeo. Venga, chaito.